Muy bien, vamos entonces a desarrollar el banco de preguntas, continuamos con nefrología y vamos a nivel intermedio. Preguntas de mediana dificultad, vamos a explicarlas un poco más. Vamos, dice, los podocitos al llegar a la membrana basal glomerular pierden su capacidad selectiva, especialmente para, entonces, el podocito, siempre recordando, ¿no es cierto?, que nosotros en un glomérulo, o sea, este es el corpúsculo glomerular, ¿ok? Entonces tenemos los vasos de entrada, este es nuestro corpúsculo glomerular, tenemos acá el ovillo, ¿no es cierto?, el ovillo glomerular. Este ovillo glomerular definitivamente está rodeado por un epitelio, nuestro, nosotros sabemos que es el epitelio visceral, mientras que acá estará el epitelio parietal. Entonces tenemos los vasos sanguíneos que forman una red capilar, una red capilar. Esta red capilar, si lo viéramos acá, sería así, acá está el pequeño capilar, y viene lo que es sus células endoteliales. Estas células endoteliales están rodeadas, o sea, este capilar está rodeado por este epitelio visceral, epitelio visceral, que está constituido por una célula llamada podocito, que tiene esta característica, ¿no? Entonces, va a tener estos, lo que se llaman los procesos podocitarios, o pies, ¿no?, pies del podocito, los procesos podocitarios. Y estos procesos podocitarios, y esta célula, el podocito, que es la célula del epitelio visceral, es la célula más altamente especializada del corpúsculo renal, ¿no? Que en esta parte, que este es el glomérulo, acuérdense que este es el glomérulo, este es el espacio de Bowman, acá está la cápsula de Bowman, y por dentro, el epitelio parietal. Aquí empieza el túbulo proximal, esto es lo que se llama el polo, el polo urinario. Este también le llaman espacio urinario, espacio de Bowman, y acá tienes la arteriola aferente y la arteriola eferente. Entonces, ¿se entiende esto? Claro, todo este glomérulo está rodeado por este epitelio. Estas células podocitarias, acá lo he hecho exageradamente, pero tienen, dejan un espacio, lo que se llama el polo renal, que ese polo renal tiene toda esta estructura de adhesión que uno estudia, ¿no? En histología, donde entre ellos está la caderina, ¿no? Está, tiene una característica contractil, ¿ok? Entonces, hay miofibrillas, y hay una estructura proteica que hace una membrana, la nefrina, la podofrina, entonces están a este nivel. Los procesos podocitarios producen esta membrana basal, membrana basal glomerular, importantísimo. Esta membrana basal glomerular tiene la rara interna, la rara externa, rara externa, rara interna, y esta de acá al medio es la lámina densa. Pero está formada fundamentalmente por colágeno tipo 4, y tiene algunos pequeños poros, ¿no es cierto? Que permiten el pasaje, fundamentalmente, del agua, electrolitos, pero trata de contener, fundamentalmente, la membrana basal glomerular, tiene una característica, la electronegatividad. ¿Qué va a rechazar a quién? Sobre todo, a la albúmina. La albúmina. Y entonces, es la primera gran contención de la albúmina. La segunda va a ser el pie podocitario. Pero, ¿quién produce esta membrana basal glomerular? El podocito. Todo esto es una estructura altamente especializada, con una capacidad selectiva, que cuando se pierde, ¿qué cosa se...? Cuando el podocito se enferma, la membrana basal se compromete, ¿qué cosa es lo que vamos a perder? Albúmina. Eso es lo que quiero que quede claro. Ok, la albúmina. Entonces, recuerden ustedes que la glucosa va a pasar al 100%. El 100% de la glucosa se filtra. Recuerden que las funciones renales básicas, ¿cuáles son? Las funciones de la nefrona. La filtración, la reabsorción y la secreción. Entonces, filtra el 100%, pero se reabsorbe, o sea, el 100% también. Salvo que supere el dintel, que es 180 miligramos por decilitro. Solución salina al 0.9%, ¿no es cierto? O también llamado al 9 por 1000. Llamado suero fisiológico. Es una sustancia cristaloide. Cuando uno dice cristaloide, siempre se refiere al suero fisiológico, que no es el único, pero es el que uno se refiere siempre a un examen. Levemente hipertónica, levemente, con respecto al líquido extracelular y tiene un pH ácido. ¿Cuántos mil equivalentes de sodio se encuentran en un litro de suero fisiológico? Yo sé que son 154 y no tengo ningún problema. Entonces, yo sé que son 154 de sodio y de cloro. Eso es lo que contiene, ¿no es cierto? Entonces, tenemos acá el fisiológico 154. En cambio, el suero glucosa va al 5%, glucosa 5 gramos. Osmolaridad que nos va a dar 278. Este, miren, este está más. ¿Cuál es la osmolaridad? La osmolaridad sérica normal. Está entre 280 y 295. Ese es el rango, ¿ok? Acá está un poco por encima. Por eso dice ligeramente o levemente hipertónica. Doctor, ¿pero no es hasta 320? 320, no, más de 320 ya es una hiperosmolaridad clínicamente evidente. O sea, ya se evidencia la clínica, como vamos a ver en algún momento. Este es el hiposalino o medio normal. También llamado así medio normal. Que no existe que lo fabricamos. Entre comillas lo fabricamos, ¿ok? Porque tendríamos que usar, ¿no? Tendríamos que usar lo que se llama un cloruro de sodio al 20% o un hipersodio para poder darle esas características. Ok. Paciente con potasio de 6.5. Entonces, yo sé que mi potasio, ¿no? Normalmente está entre 3.5 y 5.2. Es decir, doctor, más allá de 5.2 es hipercalemia. No, es hipercalemia mayor de 5.5. Y es hipocalemia menor de 3.5. Entonces, los rangos, para decir clínicamente, muchas veces no coinciden con el límite de la normalidad. Siempre tengan en cuenta eso en laboratorio. Ok. Paciente con potasio de 6.5 y alteraciones electrocardiográficas. Efectivamente, la hipercalemia tiene una correlación muy cercana entre lo que es la electrocardiografía y lo que es el nivel. Entonces, yo puedo decir que un paciente de 5.5 ya tiene la T prominente. Y en 6.5 tiene la T picuda. ¿No es cierto? Alrededor de 7 tendrá alteraciones en la onda P. Probablemente la onda P desaparece. En 7.5 yo sé que el QRS es ancho y va a tender a desaparecer esa onda T. Para que cuando ya hay pacientes, después de 7.5, en cualquier momento puede hacer ya paro inminente. ¿Cómo puedo evitar que estos cambios degeneren en un paro? Degeneren en una arritmia. Entonces, la medida inicial, por eso en el tratamiento de la hipercalemia, siempre va a ser la medida básica, el uso de gluconato de calcio, el calcio, lo que se llama la 1 estabilización de membrana. Estabilización de membrana es lo primero que tengo que hacer en la hipercalemia. Después de eso, ¿no es cierto?, busco de redistribuir. ¿Qué significa eso? Ingresar el potasio en exceso a la célula. Hay que ingresar la redistribución. Y por último, la excreción. Tratar de sacar el potasio que esté en exceso. Ok, muy bien. Bien, esto es parte de la redistribución. Entonces, lo primero que hay que hacer, primero es estabilización de membrana. Paciente que tiene acidosis metabólica. Entonces, ¿cuáles cursan con acidosis metabólica? O sea, excepto. Entonces, siempre, ¿cuál vamos a exceptuar? Entonces, nosotros siempre sabemos que la acidosis metabólica puede ser anion gap positivo, anion gap negativo. ¿Qué significa eso? Con ácidos no volátiles elevados, anion gap elevado, ¿no? Anion gap elevado, perdón, positivo creo que dije. Eso significa con ácidos no volátiles incrementados. Y anion gap normal con ácidos no volátiles normales. Entonces, doctor, ¿por qué tiene acidosis? Porque acá lo que hay es pérdida de bicarbonato. Aquí lo que hay es pérdida de bicarbonato. Mientras que acá lo que hay es consumo del bicarbonato como buffer. Este bicarbonato se va a consumir como buffer porque tengo que tamponar estos ácidos en exceso. O sea, cuando es mayor de 12, el anion gap, 12, ¿no? Entonces, yo voy a tener que tamponarlos. ¿Por qué tengo demasiados ácidos no volátiles? Aumento de producción como en la cetoacidosis clásico, ¿no? Los cetoácidos o en la acidosis láctica, que acá es una lista larguísima. Incluso una anemia, ¿no? Con una hemoglobina menor de 5 ya causa acidosis láctica, ¿no? Por hipoperfusión. La hipoperfusión en general. El paciente puede generar incluso acidosis láctica debido a neoplasia. Efecto Wahlberg. Todo paciente crítico, séptico, en shock, todo tipo de shock. Entonces, los shocks en general, todos generan, pueden generar acidosis láctica. La ingesta de ácidos, que puede ser toxicidad. O la otra causa, con anion gap elevado, la disminución de la excreción. Sea falla renal aguda o falla renal crónica o de cualquier tipo. La insuficiencia hepática solo está descrita en acidosis láctica. En la falla hepática, fulminante, que no es el caso. Entonces, esta es la respuesta. Entonces, siempre recordando eso, ¿no? Anion gap elevado, aumento de producción, toxicidad o no puedo excretarlos. Anion gap normal, estoy perdiendo bicarbonato. Y cuando yo pierdo algo, en nefrología, la pérdida puede ser renal o extrarenal. Extrarenal, diarrea, acuérdense. Y renal, acidosis tubular renal. Listo. Con eso tienen cubierto todo el panorama. Claro, entonces, todos los shocks tienen que producir hipoperfusión. O sea, la consecuencia va a ser siempre hipoperfusión. Entonces, no tienen por qué dudar ahí. En un paciente de 2.5 milimoles de potasio, y habiendo usado diurético, ¿qué encontraremos? Entonces, yo sé que el diurético me está eliminando agua y sodio. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Generalmente encuentro hiponatremia, es una causa de hiponatremia hipovolémica, ¿no es cierto? Es una causa de hiponatremia hipovolémica. Además, voy a encontrar, generalmente, pérdidas de algunos electrolitos adicionales, como el potasio, que es justamente lo que me está indicando, a hipocalemia, probablemente hipomagnesemia. Y estoy perdiendo también hidrogeniones. Por lo tanto, haré alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipocalémica. Hipoclorémica, hipoclorémica, y eso es lo característico. Entonces, alcalosis metabólica. Ok. Alcalosis respiratoria, no. Hipovolemia, potasio urinario en límites normales, no. Casometría. Entonces, alcalosis metabólica hipoclorémica, hipocalémica. Muy bien. Entonces, como decían acá, ¿no? Hipovolemia podría ser muy raro. O sea, claro, de hecho, que no pierdes en el diurético, pero no causas acidosis. Causas alcalosis. ¿Cuál de los siguientes es una causa de acidosis con hiato aniónico elevado? Entonces, ¿qué causa es el hiato aniónico? Entonces, nosotros tenemos, por lo general, en tanto en el líquido extracelular como en el intracelular, tenemos que tener un equilibrio entre cationes y aniones. Entonces, en el líquido extracelular en general, estamos hablando del intravascular, que es el 25%, y el intersticial, que es el 75%, tenemos el sodio como el gran cation, ¿no es cierto?, promedio de 140, y que se va a equilibrar con qué, con qué aniones, el cloro y el bicarbonato. Pero nunca la suma de cloro y bicarbonato llegan a compensar al sodio. Por lo tanto, siempre habrá una diferencia que se llama hiato iónico, ¿no? Hiato iónico o anión, anión gap. ¿Qué cosa es el anión gap, entonces? Aquí nomás lo sacan. Va a ser, entonces, el sodio menos la suma de estos dos, menos el bicarbonato más el cloro, ¿no es cierto? Y eso me da entre 8 y 12. Dicho de otra manera, 10 más menos 2. Esto es lo normal, ¿ok? Cuando está por encima de esto, se dice hiato iónico elevado. Y cuando el anión gap está incrementado, eso significa que hay exceso de ácidos no volátiles. Exceso de ácidos no volátiles. Entonces, ¿cuál es una causa típica? La cetoacidosis diabética. Exceso de producción. Entonces, yo sé que este tipo de acidosis anión gap elevado puede ser por tres grandes causas. Exceso de producción. Toxicidad, o sea, exceso de ingesta. Y disminución de la excreción de los cetoacidos. ¿Por qué incremento la producción de ácidos? Acidosis lácticas, cetoacidosis diabética. Tóxicos, toxicidad por salicilatos, por metanol, etilenglicol. Disminución de la excreción, falla renal. Ok. De insuficiencia renal aguda. ¿No es cierto? Prerrenal. Eso quiere decir que si es prerrenal, todavía no pierdo la capacidad de reabsorción. O sea, la capacidad más importante para decir que ese riñón no se ha dañado en forma permanente es la capacidad de reabsorción. ¿Sobre todo de quién? Del sodio. Y para que yo demuestre que mi sodio se está reabsorbiendo bien, tiene que ser menor de 20.000 equivalentes por litro, si lo mido en la orina. Y si hago la medición de creatinina y sodio en la orina y saco la fracción excretada de sodio, eso va a ser menor al 1%. Porque recuerden que de lo que yo filtro en las 24 horas de sodio, o sea, lo que yo filtro en las 24 horas de sodio, reabsorbo siempre el 1%, ¿no? Por lo menos, perdón, pierdo el 1%. Esto es máximo la pérdida de sodio al día. De todo lo que he filtrado, o sea, voy a reabsorber el 99% y solo se pierde el 1%. Por eso que la fracción de excreción de sodio es menor de 1%. Y eso significa todavía que tengo capacidad reabsortiva indemne. Y eso es un prerrenal. Desde el momento en que esto se altera, deja de sepa renal y pasa a necrosis tubular aguda, lo cual ya es renal. Entonces, ¿qué dice? La insuficiencia renal aguda, pero renal se caracteriza por todo lo siguiente. Ajá. Excepto. Entonces, ¿qué tiene? Ácido úrico elevado. De hecho que sí, no hay ninguna... De ahí no tengo la menor duda, ¿no es cierto? Porque el ácido úrico, en la falla renal, todo se eleva. Lo que siempre tengo que tener en cuenta, ¿qué es lo que baja? Baja el sodio por dilución, es lo más constante, y puede bajar el calcio por quelación, por el fósforo que está elevado. Ok. La concentración de orina sigue siendo alta. Sí, o sea, de hecho que la osmolaridad urinaria, que es lo que se suele medir, es mayor de 500. Ok. El calcio puede estar disminuido en la orina, como que puede estar disminuido en todo. Pero el sodio en la orina es mayor a 20, ni hablar, es siempre menor a 20. Entonces, ahí viene el problema. Ok. Ojo, si a mí me pusieran los dos, si a mí me pusieran un fena mayor de 2%, sería más exacto, porque el fena me mide mucho mejor ese daño de reabsorción de sodio. Ok. Se define insuficiencia renal aguda como la disminución de la función renal, cuya consecuencia es... Entonces, yo en la falla renal aguda voy a tener una disminución, obviamente. ¿De qué? Una disminución en forma progresiva, ni hablar. No puede ser progresiva. Esto es súbito, es brusco. Muy bien. ¿No? ¿No? Una súbita de la función renal, cuya consecuencia cuál va a ser. La consecuencia clásica. ¿Qué dice la cadigo? La cadigo respecto a la falla renal aguda. Que en forma súbita, el paciente incrementa la asoemia, específicamente visto como un incremento de la creatinina, y disminuye el volumen urinario, y por lo tanto va a tener una alteración hídrica. Esto no está en el concepto, es alteración hídrica. Disminuye el volumen urinario. Al inicio, a menos de 0.5 mililitros, ¿no? Mililitros, kilo, hora. Por lo menos, seis horas en forma constante. Este es el inicio. Ok. Muy bien. ¿En cuál de las siguientes causas de coma no esperaría encontrar paciente hipotenso? Entonces, yo tengo cuadros en pacientes que pierden, tienen trastorno de sensorio, que pueden generar, es lógico, por ejemplo, un paciente que pierde volumen, hemorragia, puede perder la conciencia, como puede entrar en hipotensión. La intoxicación barbitúrica, de hecho, el paciente puede trastornar el sensorio y hacer hipotensión. Un Addison tiene lo típico en la crisis adrenal, la típica hipotensión, hipoglicemia, ¿no es cierto? ¿no? Entonces, y hiponatremia, y de hecho puede entrar en estado de coma, puede entrar en estados críticos de la crisis adrenal. La diabetes mellitus me queda en el albur. Un paciente, ¿por qué hace coma con diabetes? Hace lo que se llama el coma hiperglicémico o coma no cetósico, que hoy en día, claro, hoy en día se llama, ¿no? Se llama, es el paciente que hace encefalopatía, pero básicamente por hiperglicémica, ¿no? Y es básicamente el paciente que hace estado hiperosmolar hiperglicémico, el estado hiperosmolar hiperglicémico, llamado antiguamente coma no cetósico, ¿no? O coma diabético. Y este hace severa deshidratación. ¿Y podría entrar con hipotensión? Claro que sí, podría entrar con hipotensión. Pero dentro de la clínica de la uremia, no existe, más bien el paciente tiende a ser hipertenso, severamente hipertenso. Entonces, ahí viene, ahí viene justamente la lógica de quien hizo esta pregunta, ¿no? En lugar de ponerles coma hiperglicémico o coma no cetósico, le puso diabetes. Ese es el confusor más importante. Entonces, este es un confusor importante. Mala pregunta, pero nos ayuda a revisar algunos conceptos. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no es característica del síndrome nefrótico? Entonces, en un momento vamos a precisar todas las características. Pero el síndrome nefrótico tiene tres grandes características, ¿no es cierto? La proteinuria, que en el caso del adulto suele ser mayor a 3.5 y en el niño mayor de 40, ¿no? Mayor de 40 miligramos por, perdón, metro cuadrado hora. Ese es en niños y en adultos mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Pero esto, que me digan una proteinuria mayor a 3 gramos podría ser, porque también se ve por litro. Puede ser. De hecho, que hay una hipoproteinemia, es una característica y se mide generalmente por hiporubinemia menor de 3 gramos. De hecho, que hay hiperlipidemia y se pierde grasa en la orina, cuerpos ovales. Pero esta no es característica nunca de un síndrome nefrótico. Entonces, siempre buscar la mejor respuesta. Ahí está, muy bien, muy poco, muy poco se han equivocado. Primera manifestación de la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es la causa más importante de enfermedad renal crónica en general y de pacientes que entran a diálisis. Eso no hay duda. La nefropatía diabética es la causa secundaria más frecuente. Secundaria más frecuente del síndrome nefrótico. Pero no es la causa del síndrome nefrótico más frecuente. El síndrome nefrótico más frecuente en el adulto es primaria y específicamente es membranosa. Ok, eso tiene que ser claro. Entonces, secundaria, sí. Pero la nefropatía diabética lo que más genera es proteinuria. O sea, síndrome nefrótico no es muy frecuente. Es más frecuente que haga proteinuria. Pero ¿cómo lo hace? Hay una etapa que se llama preclínica donde el paciente lo van a detectar porque lo están siguiendo, no porque tenga alguna molestia. Entonces, tiene tres estadios. Estos tres estadios primero es la hiperfiltración, después es la proliferación mensajial que genera ya hipertensión progresiva y la microaluminuria. Porque yo sé que la microaluminuria que es una relación entre la pérdida de albúmina y creatinina en la orina. Entonces, cuando es menor de 30 está normal. Pero más de 30 hasta 300 se le llama microaluminuria y todavía no genera clínica de proteinuria. entonces, la primera manifestación va a ser hiperfiltración. Entonces, el hiperfiltrado glomerular. Y la gran característica es la microaluminuria finalmente de esta etapa preclínica. Y cuando llega esta etapa clínica donde lo diagnostica hasta el portero del hospital, el paciente viene con su CD más proteinuria, más de 500 generalmente al día. de hecho, que la microaluminuria ya es mayor de 300, ya deja de ser micro, se convierte en macroaluminuria y la filtración cae. Si la filtración cae a mayor de 150, comienza a caer a menos de 130 progresivamente hasta llegar al estadio 5 donde ya está en falla renal terminal. Eso es nefropatía diabética. Entonces, claro, uno puede confundirse con la microaluminuria porque está en la misma etapa, pero recuerden que el estadio te dice primera hiperfiltración y entonces ahí el riñón crece, riñón grande. Paciente adulto con antecedentes de haber padecido impético, infección en piel de tipo estreptococco grupo A. Luego, hipertensión, edema, oliguria, ictericia y hepatomegalia. Entonces, si yo tengo un paciente que me hace un impético, yo sé que es estreptococco grupo A, si fuera un niño no tendría duda, ¿por qué tengo duda con un adulto? Ojo, que hoy en día las glomerulonefritis post-estretocococicas se ven más en adultos mayores que en niños y hacen la típica triada hipertensión, edema y hematuria, ¿no? Eso es un síndrome nefrítico y eso es una glomerulonefritis post-estreptococica. Claro que sí, que es el diagnóstico más probable, glomerulonefritis post-estretococica. Obviamente, decir glomerulonefritis es sinónimo de decir síndrome nefrítico y el síndrome nefrítico tiene esa triada y acá la tengo, pues, la hipertensión, el edema parpebral, dos de tres. Me faltó quizás la hematuria nada más, la hipertensión y el edema. Edema de tipo renal. ¿Cuál es el edema renal? Típicamente palpebral y además la glomerulonefritis siempre es una falla renal, tengo la oliguria. Los otros ya son compromisos sistémicos que se pueden añadir. Ok, no hay duda. Niño de cinco años que presenta nuevamente, acá sí, cinco añitos, diagnóstico más probable, dice edema, en mis inferiores, anemia normocítica, oliguria. Como antecedente presentó, piodermitis estreptocósica. Entonces, nuevamente entramos en lo mismo, es una glomerulonefritis postreptocósica, eso es un síndrome nefrítico, son sinónimos. Entonces, síndrome nefrítico, glomerulonefritis, ¿por qué doctor no puede ser glomerulonefritis a secas? Porque el apellido me deja muchas puertas abiertas. De hecho, que de fondo es un síndrome nefrítico. Ok, eso en concreto es lo que puedo definir mejor. No está mal la glomerulonefritis, porque es casi lo mismo, pero recuerden que esto siempre tiene que ponérsele apellido. La causa más frecuente de pielonefritis aguda, entonces, la pielonefritis aguda, las infecciones urinarias en general, incluso intrahospitalarias, siguen siendo prevalentemente, ¿no? Prevalentemente por vacilos entéricos gran negativos a la cabeza Echerichia coli. ¿No? Echerichia coli. ¿Quién le sigue? Proteus, Klebsiella, ¿ok? Pero Echerichia coli a la cabeza. Y entonces, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente en infecciones de trato urinario? No hay duda. La Echerichia coli de lejos, ¿no? Incluso en la ITU no complicada, el 90% están las estadísticas. De ahí sigue Klebsiella, Proteus, como los vacilos gran negativos y como gran positivo, ¿no? Aparece recién lo que es el estafilococo epilermidis y el enterococo. El mecanismo que permite que cuando existe una infección urinaria baja, los uropatógenos puedan mirar a la pelvis, ojo, que la pielonefritis se sabe hoy en día que solamente máximo está entre 10 y 15% el antecedente de infección vesical, o sea, infección ascendente. Ese concepto es válido, pero solamente se da en el 10 al 15% de la pielonefritis. La pielonefritis son mayoritariamente de siembra hematógena. Por eso es que hoy en día cuando hablamos de E2 no complicada, ¿ok? Hablamos solamente de cistitis. Nada más. Y ya la pielonefritis se considera siempre como una infección complicada, ¿ok? Entonces dice, el mecanismo que permite, claro, es que en general los vacilos gran negativos, como han visto, esta característica que tiene es de elaborar adhesinas, adhesinas que le permite pegarse al urotelio y por eso es una causa también fundamental de colonización. Ok. Niña de 4 años traía emergencia por presentar de hace 3 días fiebre, entonces tenemos una niña pequeña con fiebre, pero ella tiene disuria, dolor abdominal y hace 2 días vomita. Lo más frecuente en la ITU en niños es la pielonefritis, es la pielonefritis y la pielonefritis tiene siempre esa triada que se cumple tanto en niños como adultos que es fiebre, náusea, vómitos y dolor abdominal. Esto es lo típico de la pielonefritis, fiebre, tanto adultos y niños, náusea, vómitos, dolor abdominal. Esto es un indicativo pero acá con esto siempre cualquier pediatra le dice descartemos primero pielonefritis. un AITU. Doctor, síndrome hemético no me dice nada, esa es la primaria más básica de la medicina. No sé, es triste hacer este diagnóstico. Cistitis, no pues, porque la cistitis no explicaría el dolor abdominal ni la fiebre, no hay en su contexto. La glomerulofritis aguda, obviamente que está mucho más alejado, esto va con falla renal, hematuria, o sea, no tenemos nada para poder, ¿no? para poder inferir esto. Ok. Una lactante de seis meses pequeñita intervenida al nacer por presentar mielomeningocele lumbosacro. Entonces ya yo me pongo y digo un mielomeningocele por un lumbosacro. ¿Cuál es una gran consecuencia o secuela? Las secuelas como la incontinencia urinaria o incluso la vejía neurogénica para ambos sentidos, pero la consecuencia generalmente es ITU a repetición. Se presenta la consulta un día de fiebre, fiebre hasta 39, sin otra sintomatología. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a sospechar si tiene, ha tenido mielomeningocele lumbosacro? Es ITU. Su infección más frecuente es ITU. Por lo tanto, pensarás en una infección urinaria primero y lo primero que irás a descartar. ¿Ok? Es el conocimiento de la patología. Ok. Es el conocimiento de la patología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!